Prudencio, ya estoy de regreso. Esta caja pesaba un quintal. Prudencio, ¿estás ahí? No está. La puerta abierta. ¿Dónde se habrá metido este hombre? Lola, he salido un momento. En la trascienda hay un albarán con la relación de vinos. Revísalo, por favor. Hemos de enviarlo esta misma tarde sin falta. Para encontrar lo que venías buscando, solo has de levantar la vista. ¿Qué clase de juego es este, Prudencio? Solo te falta un paso. Es pequeño pero importante. Y luego daré yo el mío. Pero... ¿Pero qué? Creo que ha llegado mi turno. Me la prestas un momento. Prudencio. Dios mío. ¿Es posible? Solo si tú quieres. ¿Quieres casarte conmigo? No, 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 no ¡Gracias!